y ya tenemos el mismísimo brincodiera el mismo brincodiera se vino a dar la vuelta y ya saben hay de todo un poco piedra metro ahora gordometro viene de pica viene de pelo pica así corre va a ser helicóptero le voy a hacer helicóptero Berta se llevó medio maquillaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!